No tome mi camino No te atreguen el corazón que solo se escuta Jugaste conmigo creyéndose en mi casa hasta Pero para mi no eres tu rata Suela de arrancar y ahora como le hago con ese sentimiento Estoy cansada de llorar y tus palabras hasta no hay arrepentimiento Me vuelven a buscar y haberte conocido y hasta me arrepiento Voy a bailar, voy a bailar Solo bailando dormido y hasta me arrepiento Un corazón herido Si supieras un yo ya he sufrido Contigo sentimos perdidos Solo bailando dormido Un corazón herido Si supieras un yo ya he sufrido Contigo sentimos perdidos Solo bailando dormido Solo bailando dormido No te atreveres No te atreveres Solo bailando dormido No te atreveres No te atreveres Quisiera poder olvidarte Que sea punto de parte No voy a buscarte No voy a llamarte Según tu crees que sin ti no vivo Hasta mi desprecio tu serás crecido Porque ya te atreveres No te atreveres No te atreveres No te atreveres No te atreveres Y ahora como le hago con ese sentimiento Estoy cansada de llorar En tus palabras alzando hay arrepentimiento No me vuelven a buscar Y ahora te he conocido y hasta me arrepiento Voy a bailar, voy a bailar Solo bailando te olvido y hasta me poco contento Contigo, con un corazón herido Que supieras un dueño sufrido Contigo nos estemos perdidos Solo bailando te olvido Con un corazón herido Que supieras un dueño sufrido Contigo nos estemos perdidos Solo bailando te olvido 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 Solo bailando te olvido